Durante el Abierto Nacional e Internacional de Aguascalientes, tuve la oportunidad de enfrentarme de nuevo al maestro Morsa, con el que siempre es un placer coincidir y compartir un rato agradable. Esta vez Morsa vino con todo y jugó un muy, muy buen ajedrez. ¡Vamos a verlo! El árbitro da inicio a la partida y E4 por parte del Morsa nos damos la mano, que ya nos la habíamos dado previamente, pero siempre está bien dársela de nuevo cuando inicia la partida. Bueno, Siciliana Enigmática, me lo pienso un poquito, y viene con la variante cerrada. Y yo juego con caballo C6, la que recomiendo en el curso enigmático es con A6, pero como la había jugado anteriormente con el maestro Morsa, decidí jugar este esquema típico con torre B8, luchando por jugar un B5 y expandirme en el flanco de dama. Partida a 3 minutos más 2 segundos por incremento. De momento, Morsa jugando de manera muy natural, ocupando el centro, expandiéndose en el flanco de rey y desarrollando el caballo. Por supuesto, en estas posiciones, el blanco normalmente se va a enrocar en corto, y yo lo más seguro, lo más seguro no, también, porque el rey no lo voy a dejar en el centro. Presiono con B4, caballo E2 rápidamente, y ahora tengo una difícil decisión entre jugar D6 o D5. Me dispongo por jugar con D5, porque estos esquemas, cuando después el blanco avanza ese peón con E5, se quedan algunas casillas interesantes para mis piezas. Después de, por ejemplo, E5, como hizo Morsa en esta posición, juego con H5 para intentar ocupar las casillas blancas que pueden quedar débiles. Por eso, después de pensarlo un poquito, H5. Y H3 de Morsa, que está jugando muy bien y muy rápido. Fijaos que solamente ha gastado 7 segundos de los 3 minutos iniciales de los que partida. Ya me saca una ventaja de 30 segundos, que en estas partidas puede ser realmente importante. Y ahí viene rápidamente también con enroque corto, poniendo su rey a salvo. Y aquí yo me lo pienso un poquito. Por supuesto, en algún momento ese rey va a acabar enrocado en corto, pero estaba dudando si D4 por parte de Morsa puede ser problemática después de los cambios. Finalmente, y tras pensarlo quizá demasiado, porque ya voy a bajar de los 2 minutos de tiempo. Y en estas partidas, realmente cuando la posición no es crítica, hay que mover rápido. La diferencia no va a ser tan grande entre una jugada u otra. Y fijaos que ya tengo 1 minuto 48, 47. ¡Mueve rey! Vale, enroque corto. Finalmente, gastando demasiado, porque ya me saca un minuto. Morsa se lo piensa un poquito, pero finalmente se dispone a jugar con D4. Muy, muy rápido y una jugada interesante. La principal que yo valoraba en esta posición. Después de pensarlo, capturo el peón de D4 para que no se ponga firme también con un peón en C3. Entonces, captura con el caballo D, y aquí se van a producir una serie de cambios. Yo estaba valorando qué pasaba después de caballo por D4. Ahí voy, Morsa, después de pensarlo también, recaptura con su caballo. Y ahora me dispongo a saltar con mi otro caballo que estaba en el borde del tablero, esperando su momento que acaba de llegar. Caballo F5, para intercambiar ese potentísimo caballo que se había colocado en D4. Y ahora, la posición es muy interesante. Se puede producir el cambio de caballos en F5. De hecho, ahí viene Morsa con ese cambio. Y alfil E3, un desarrollo muy natural del alfil atacando el peón de A7. Yo me dispongo a defenderlo como, pues, eh... No, perdón, no lo defiendo en esta posición. Mi primera idea inicial era jugar con A5, pero finalmente no voy a hacer eso. Vais a ver que juego torre C8. Muchas veces se dice que la mejor defensa es un buen ataque. Ahora estoy atacando el peón de C2. Simplemente Morsa lo tiene que defender, por ejemplo, con torre C1. Y ahora sí, ahora sí, defiendo el peón de A7 que está indefenso. ¿Cómo? Pues avanzándolo con A5 para defender también el peón de B4. Y ahora aquí Morsa opta por una decisión interesante. Y también arriesgada. Jugando, por supuesto, a ganar. Y con todo el maestro Morsa, que está jugando muy rápido. Me saca más de un minuto. Y ahora la posición va a llegar a los momentos críticos. Porque, fijaos, una opción de Morsa era avanzar en el flanco de rey con G4. Ahí viene rápidamente atacando mi alfil. Yo me dispongo a cambiar. H por G4. H por G4. Y ahora tengo que mover ese alfil. Si me voy hacia atrás puede ser muy pasivo. Porque Morsa habría ganado mucho espacio en el flanco de rey. Y un F5 en algún momento puede ser muy molesto. Por eso me dispongo a cambiar el alfil con alfil E4. Para no quedarme con mi alfil malo. Y una presión enorme en el flanco de rey. Alfil E4. Alfil por E4. D por E4. Dama por D8. Torre por D8. Y se llega a una posición bastante igualada. Alfil B6. Atacando mi torre. Y también el peón de A5. La única manera de defenderme de ambas amenazas es jugando torre D5. Pero fijaos. 40 segundos ya en el reloj. Finalmente. Y con solamente 37 segundos. Me dispongo a jugar este torre D5. Y la posición es bastante interesante. Porque yo en muchas posiciones estoy amenazando G5. Ese avance estratégico puede venir muy bien para romper la estructura del flanco de rey. Ahí viene C4. Capturo y torre por C3. Fijaos que ahora puedo aprovechar que el alfil está indefenso. Y también el peón de B2. Por eso torre B8 atacando el alfil es súper interesante. La única manera de defenderse de ambas amenazas es jugando torre B3. Que parece realmente la opción más natural. Pero sin embargo se va a quedar bastante clavada. Porque después voy a tener los temas de A4 desestabilizando la torre. Y esa torre va a estar siempre pendiente ya del alfil de B6. Además hay que unir que el rey está en la misma diagonal. Y eso va a tener un papel fundamental como vais a ver en las próximas jugadas. Morsa se lo piensa bien porque identifica que es un momento clave. Según los módulos de análisis la mejor continuación era alfil E3. Retrocediendo que es bastante complicada. Porque no quiere sacrificar un peón tan importante como el de B2. Por eso se dispone a torre B3. Pero fijaos porque ahora primero rompo la estructura de peones del flanco de rey. Con el avance G5. Y ahora cuando Morsa o bien capture o avance ese peón de F. Tengo una jugada intermedia muy muy fuerte que vais a ver. Morsa ya también bajando del minuto de tiempo. Tipo 53 segundos. Posición completamente crítica. No es nada fácil encontrar una continuación aquí con piezas blancas. Y después de pensarlo un poquito. Morsa se va a disponer a tocar ese peón de F. Va a capturar mi peón de G5. Y la posición va a seguir siendo muy delicada. Porque voy a tener graves amenazas. Ahí viene F por G5. Y primero A4. Movimiento clave para desestabilizar la torre. Y así no puede retirar su alfil de B6 tan fácilmente. Ahora cuando esa torre se mueva. Y ahora sí solo en este preciso momento. Capturo el peón de E5 con mi alfil. Amenazando alfil de D6. Y no era la única amenaza. Porque ahora después de A3. Torre por B6. Y no hay manera de defenderse. Por eso el maestro Morsa decide rendirse. Tras torre por B6. Vendría alfil de 4 jaque. Y me quedaría en un final con pieza de ventaja. Hay que decir que en esta partida Morsa jugó prácticamente con un 90% de precisión. Y además estaba jugando muy rápido. Pero también hay que decir que yo en esta tuve casi un 98% de precisión. Por favor que esto no lo vea Vladimir Kravnik. Bromas aparte. Pienso que fue una partida muy buena de ambos jugadores. Y que al final en esos momentos críticos. Pude encontrar esa combinación que me llevó a llevarme la victoria. Vamos con la segunda partida. Nos damos la mano. Y damos inicio al reloj. Ahora sí parece que funciona. Ok. Ya estamos ready para empezar. Y D4. Algunos. Ahora la hemos parado. Y ahora otra vez funciona. Vale. D4. Empezamos la partida con el sistema cole enigmático. Pero viene la holandesa enigmática. Buena. Decisión por parte de Morsa. Y juego Dama D3. Que es la recomendación en el curso enigmático del sistema cole. E6 por parte de Morsa. Y G4. Ya se había visto sorprendido. Y fijaos que es muy difícil salir bien de la apertura. Cuando te hacen una sorpresa de este tipo. Pero Morsa vais a ver que resuelve muy bien los problemas de apertura. Que no son nada sencillos. Fijaos. Porque después de G4. Morsa piensa un poquito que variante elegir. Porque no es nada sencillo. Pero finalmente opta por aceptar ese gambito. F por G4. Y tras H3. La recomendación del curso enigmático. Viene con G3. Que es una idea temática. Para devolver el peón que hemos sacrificado. Y conseguir una posición donde se pueda desarrollar tranquilamente. No abrir la columna H. Que puede ser realmente peligroso. Muy buena decisión práctica. Por parte de Morsa. Que además no ha gastado mucho tiempo. Para haber recibido una sorpresa de ese tipo. D5. Ocupando el centro. Tengo que decir que yo olvidé. Lo que tenía en mi curso enigmático del sistema cole. Caballo C3. No era mi recomendación. Sino caballo F3. Y llegaba a una posición algo diferente. Priorizando el desarrollo del flanco de rey. Y después ese alfil que podía ir a G5. Pero tras caballo C3 y caballo F3. Ya no es lo mismo. Porque Morsa se decide rápidamente. Por atacar el centro con C5. Y vamos a llegar a una posición que es realmente compleja de evaluar y de entender. C5. Aquí yo no tenía claro cómo continuar. Veía algunas opciones. Como desarrollar mi alfil a G5. O a F4. O incluso a D2. Pero después de C por D4. Caballo por D4. Veía que no tenía ningún peón central. Y que en algún momento. A lo mejor tras caballo C6 y E5. Me lo puede expulsar. Según los módulos de análisis. Igualmente la mejor decisión. Era desarrollar el alfil a G5. Priorizando el desarrollo. Lo cual tiene muchísimo sentido. Pero a mí me preocupaba. No quedarme con ningún peón en el centro. Y que al final. Pues se pudiera expander en Morsa. Para conseguir demasiada ventaja de espacio. Así que tras pensarlo. Mucho. Demasiado. Porque ya abajo de los dos minutos. Un minuto 45 para mí. Me dispongo a solidificar ese centro. Con la jugada E3. Después de esto. Vamos a llegar a una posición. Que va a ser más compleja. Todavía muy difícil de entender. No es la posición típica. Que estamos acostumbrados. Donde hay ya una dama en G3. Falta el peón de G a Morsa. Le falta el peón de F. Y realmente. La partida no ha hecho más que empezar. Por lo tanto. Cada jugada aquí. Realmente es muy complicada. A6 por parte de Morsa. Para quitarse de todas esas amenazas. Que podían venir con caballo B5. O incluso con alfil B5. Desarrollando rápidamente mis piezas. La verdad. Que yo en esta posición. No me sentía cómodo. Veía que algo no había ido demasiado bien. Realmente. Según los módulos de análisis. No es grave. Puedo hacer alfil D2. Desarrollar tranquilamente. Incluso torre G1. Pero yo me dispongo a saltar con mi caballo A5. En una casilla central. Pero realmente. Creo que viéndolo con perspectiva. Fue un error. Porque gasto tres tiempos con ese caballo. Fijaos. Ha ido caballo F3. Caballo E5. Para cambiarse por una pieza. Que acababa de desarrollarse. El caballo de C6. Y además. Le ha abierto la columna B. Donde se puede presionar muchísimo. Así que. Ya en esta posición. Estaba muy incómodo. Y encima. Estaba por debajo del minuto. En el reloj. Morsa jugando muy rápido. Y muy bien. Durante toda la fase de apertura. Me dispongo a desarrollar mi alfil. Con alfil D3. Para intentar algo en la diagonal. Pero realmente. No sé ni qué. Y Morsa rápidamente. Dama D6. Ofreciendo el cambio de damas. Para que pase el peligro. En el flanco de rey. Una opción muy muy lógica también. Yo me lo pienso un poquito. Si jugar dama por D6. Que quizás hubiera sido. Lo más razonable. Pero juego. F4. Para dominar. Esa casilla. E5. Sin embargo. Morsa tiene muchos tiempos. Ahora que puede ganar. Para. Seguir activando sus piezas. Primero con este. C4. Que me obliga. A retroceder con mi alfil. Y después va a tener. Un torre B8. En algún momento. Que puede incomodar. Muchísimo. Primero. Se dispone a golpear. En el centro. Rápidamente. Con la jugada C5. Que tiene muchísimo sentido. Para intentar. Pues quitarse. Esos peones doblados. Y presionar. Mi centro. Que puede quedar. Inestable. Por mi falta de desarrollo. De hecho. Después de C5. La única jugada. Que dan los módulos. De análisis. Para no quedarse. Con desventaja. Es E4. Que me parece. Realmente. Difícil de hacer. Sobre todo. En una partida rápida. Sacrificando un peón. Y abriendo. Aún más mi rey. Me dispongo a desarrollar. Tranquilamente. Primero con torre G1. Intentando que ese alfil. No pueda moverse. En toda la partida. Pero torre A7. Una opción. Súper interesante. De morsa. Para defenderse. Por la séptima fila. Con la torre. Aunque sea. Desde lejos. Cumple una gran función. Yo ya desarrollo. Mi alfil. A D2. Para intentar. En algún momento. Poner mi rey a salvo. Si es que eso es posible. Con un enroque largo. Pero con esa columna. B abierta. Realmente me da muchísimo miedo. Dama B6. Atacando el peón de B2. Yo tengo 15 segundos. Jaquetones. Posición bastante delicada. Realmente también. Morsa tiene algunos problemas. Porque tiene que desarrollar todavía. Su flanco de rey. Y el rey. Está en el centro. Por eso. Caballo A4. Dama C6. Atacando. Y yo vuelvo rápidamente. Con 8 segundos. Morsa ataca de nuevo mi peón. Y yo voy con caballo A4. Morsa decide jugar con Dama C6. Repetimos. Y acordamos tablas. En una posición. Que era muy interesante. Pero realmente. Creo que fue. Una decisión acertada. Por mi parte. Porque tenía muy poquito tiempo. Y la posición era súper compleja. Además que Morsa estaba jugando. A un nivel espectacular. Quiero que las tablas. Fueron un muy buen resultado. Para mi. Teniendo en cuenta. La situación. Tanto del reloj. Como de la partida. Agradecer desde aquí. Al maestro Morsa. Por su tiempo. Siempre es un placer. Jugar con él. Y también agradecerle. Por el detalle. Que tuvo conmigo. Su tablero. De ajedrez. Que es realmente. Muy. Muy bonito. Os dejo. Unas imágenes. Que estáis viendo. Del tablero. De Manuel Morsa. Y en la descripción. Y comentario fijado. Tendréis las partidas. Comentadas. Por Manuel. En su canal. Que realmente. No tienen desperdicio. Espero que os haya gustado. El vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Suscríbete. Ve al siguiente vídeo. Haquetones. Haquetones. Rey Enigma.